Hola, mi nombre es Diego y hoy les voy a explicar cómo se resuelve el problema bits del primer día de la OMI 2020. El problema nos dice que tenemos dos números de n bits, en el cual uno tendrá siempre a bits encendidos y otro tendrá b bits encendidos. Karel tiene una estrategia en la que dice que si el número de bits encendidos en el primero es mayor al número de bits encendidos en el segundo, pues va a considerar como que el primer número es mayor. De la misma manera, si el primer número tiene menos bits encendidos, pues va a decir que el segundo es mayor, y si tienen el mismo número de bits encendidos en su representación binaria, dice que los números son iguales. Esta estrategia puede funcionar en algunos casos, pero también existen casos en los que da una respuesta incorrecta. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos números de tres bits, en donde A es igual a dos y B es igual a uno, algún par de ejemplos es tres, el tres es mayor a cuatro, va a decir Karel, lo cual es incorrecto, ¿no? Pero pues lo va a decir porque A tiene dos bits encendidos y B tiene nada más uno. De la misma manera, podría decir que cinco es mayor a uno, en donde es correcto, ¿no? Porque tiene igual dos bits encendidos y uno. En casos, por ejemplo, en donde fueran iguales, si tuviéramos N2, A1 y B1, podría decir cosas como que dos es igual a uno, o uno es igual a dos, que pues son incorrectas, o también podría decir que uno es igual a uno, en donde eso es correcto, ¿no? Entonces, el problema nos pide encontrar el número de pares en el que, pues esta estrategia va a dar una respuesta incorrecta. La subtarea uno nos dice que N va hasta cinco, lo cual son límites pequeños, y pues esto nos da chance de probar y pues hacer como una simulación en la que podemos probar todos los pares posibles. Como existen 32 números de cinco bits, pues 32 por 32 nos da 1024, lo cual nos dice que a lo más hay 1024 pares que podemos comparar. Entonces, pues podríamos simularlo todo, pero el problema es cómo saber cuántos bits tiene encendido un número. ¿Por qué? Pues solo queremos considerar los que tengan A bits encendidos y B bits encendidos, ¿no? No todos los pares en sí. Entonces, existen varias maneras de checar cuántos bits encendidos tiene un número. Podemos usar operaciones que se les llama bitwise, operaciones por bits. Por ejemplo, podemos usar la operación AND, que nos dice si los dos bits están encendidos. Entonces, pues podemos usar el número original y irlo haciendo esta operación con el 1, con el 2, con el 4, con el 8. Y así podemos saber como si cada uno de esos números está encendido. O a lo mejor hay una un poquito más lógica, que pues la manera más fácil de saber si un bit está prendido o no, pues es el más pequeño, que se detecta con la paridad del número. Y si se fijan, cada vez que vamos dividiendo el número en dos, es como ir recorriendo, pues como eliminando el bit más pequeño y recorrer los otros bits, por lo que podemos ir sacando información de cada bit poquito a poco hasta que el número de cero. Y esas, pues son dos maneras para saber cuántos bits tiene encendidos un número. Pero, pues existen varias. En este caso, aquí está el código para la que checa, pues el bit más pequeño y va dividiendo entre dos. Tiene complejidad logarítmica. En este caso era n en el problema. Tenemos aquí la que usa operaciones de bits. O incluso existen algunas operaciones en los compiladores que te ayudan a contar esto. Aunque, pues existen muchas opciones. Entonces íbamos a probar todos los pares válidos. Aquí se refiere con válidos que el primer número tuviera a bits y el segundo tuviera b bits. Y, pues para cada uno teníamos que checar si es incorrecta la estrategia de Karel o si sí era correcta. Esto tiene una complejidad 2 a la n por 2 a la n. Y como en este caso dijimos que a lo más había 1024 pares, era suficiente para obtener los puntos. Ahora, la subtarea 2 nos decía que n iba hasta 16. En este caso todavía era posible generar todos los números. 2 a la 16 todavía es posible poder generar todos los números, pero no es posible iterar sobre todos los pares. Aquí, como la solución pasada ya se va a acceder en tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar iterar sobre todos los pares? Y de eso se trataba esta subtarea, de buscar una optimización para esto. Y una observación importante era que si a es mayor a b, y elegimos a un número arbitrario, llamémoslo xa, que tiene a bits encendidos. Este solo puede, este causará error con todos los números mayores a él, que tenga exactamente b bits encendidos. De la misma manera, si a es menor a b, y yo fijo una xa, pues se causará error con todos los números xb, o sea que tengan b bits encendidos menores a él. Y si son iguales, pues causarán error todos los números que sean diferentes a mí. Vamos a verlo en un ejemplo para que quede un poquito más claro. Si yo tuviera, aquí en este caso, que a tiene dos bits, b tiene un bit, pues Carle siempre va a decir que a es mayor. Imaginemos que yo me voy aquí al número 3, pues Carle va a decir que a siempre es mayor, por lo que todos los números que sean mayores a mí, que tengan exactamente un bit prendido, pues van a ser incorrectos, ¿no? Que en este caso son el 4 y el 8. De la misma manera, si a fuera menor, y por ejemplo en este caso eligiéramos el 8, pues siempre va a decir que b es mayor, por lo que todos los as... Digo, por lo que siempre dirá que a es menor, por lo que todos los b es menores, que rompan esa regla, pues van a ser los que van a hacer fallar, que son en este caso 3, 5 y 6, que son los números menores que tienen exactamente dos bits encendidos. De la misma manera, si yo tuviera a igual a 1 y b igual a 1, y pues yo eligiera el 4, pues todos los números diferentes a mí, con un bit encendido, en este caso el 1, el 2 y el 8, en este rango que estamos checando, son los que me van a hacer fallar. Entonces, ¿cómo nos ayuda o cómo nos puede ayudar esto para llegar a una solución? Pues podemos calcular un arreglo de prefijos, que nos diga cuántos números con b bits encendidos, desde la posición 1 hasta la posición i, existen. Y de la misma manera, calcular un arreglo de sufijos, que nos diga cuántos números con b bits encendidos, hay desde la posición n hasta la posición i. Esto se puede calcular linealmente, pues el prefijo lo empezamos desde el principio hasta el final, y vamos sumando lo que teníamos antes, más checando si este número tiene exactamente b bits encendidos. Esto ya lo sabemos hacer, porque lo realizamos en la subtarea 1. Y pues los sufijos podemos hacerlos de la misma manera, pero empezando del final hacia el principio. ¿Cómo nos ayuda esto? Pues ya vimos que para cada número, es un rango continuo los números con los que este número en específico podría fallar ya sea todos los de arriba o todos los de abajo. Efectivamente un prefijo o un sufijo. O en el caso en el que sean iguales, pues los dos. Entonces podemos calcular esto de manera lineal, y teniendo esto, pues podemos dar las observaciones que vimos en las propiedades, que pues si a es mayor a b, pues tendríamos que sumar el sufijo de i más 1, o sea todos los números mayores a mí. Si yo fijo un número i, y que tenga exactamente a bits, y a es menor a b, pues sumaría el prefijo a mi solución. Y si son iguales, pues sumaría a todos. Como tengo que generar todos los números, y pues voy a estar iterando linealmente sobre ese arreglo de 2 a la n, la complejidad, pues efectivamente es 2 a la n de esta subtarea, lo cual es suficiente para obtener los puntos. Ahora tenemos la subtarea 3, en donde n es menor o igual a 200, y a es igual a b. Es decir, el número de bits en ambos números es igual. En este caso ya no es posible ni generar los números, o sea ni siquiera podemos guardarlos en un long-long, por lo cual tenemos que empezar a ver los números en binario, y pues ver cómo podemos usar propiedades para resolverlo. Entonces primero, ¿cómo la restricción a igual a b hace más fácil el problema? Esa era una pregunta que nos teníamos que hacer, porque era como un casito especial que nos daban. Y pues aquí vemos que la estrategia de Karel solo será correcta en los números iguales, o cómo funciona esto, ¿no? Entonces, vamos a contar cuántos números de n bits tiene a bits encendidos. Ok, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Para contar cuántos números de n bits tienen exactamente a bits encendidos, podemos utilizar dp. Imaginemos que tenemos una dp de ij, en donde nos dice cuántos números de i bits tienen j bits encendidos. Y pues esta dp puede tener una recursión de, pues, quitarle un bit, pero no encenderlo, o quitarle un bit y sí encenderlo, ¿no? Y los casos base es 1 si K o n es igual a 0, y 0 si K es menor a 0, o K es mayor a n, es decir, situaciones inválidas. Y pues, la respuesta de cuántos números de n bits tienen a bits encendidos estará en dp de n a. Y esto lo podemos calcular en n cuadrado. ¿Pero cómo nos ayuda esto? Si se fijan, o no sé si a alguien les sonó, esto es el triángulo de Pascal, efectivamente, lo que genera, y es esta pequeña formulita, que es lo mismo que hicimos en nuestra dp. Aquí tenemos los casos bases, y aquí tenemos la recursión. Y bueno, ¿cómo es esto interesante? Pues, esto es el coeficiente binomial, que nos dice, o sea, lo que el coeficiente binomial nos dice, es cuántas formas de elegir K cosas de n posibles existen. Y se escribe como n sobre K, y se conocen como coeficientes binomiales. Existe una fórmula cerrada con factoriales, es decir, no tiene que ser recursiva, pero en este caso, y para este problema no era necesario. Si les interesa leer un poquito más acerca de esto, lo pueden buscar en internet, con los coeficientes binomiales, pero, pues por ahora, vamos a usar esto, y a partir de ahorita voy a estar referenciando, pues, n sobre K, ¿no? ¿Y por qué es equivalente esto? Pues, vamos a regresar un poquito, el coeficiente binomial dijimos que nos dice, cuántas formas de elegir K cosas de n posibles existen. O sea, yo tengo n cosas, y quiero agarrar K. ¿De cuántas maneras diferentes lo puedo hacer? Entonces, en este problema yo tengo n bits posibles, y quiero prender exactamente K, ¿no? Para saber, pues a lo mejor, cuántos números con A bits existen, o cuántos números con exactamente B bits. Entonces, quiero prender exactamente K, y yo sé que tengo n bits posibles. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuántos números diferentes tienen exactamente K bits de n posibles encendidos? Y pues vemos que efectivamente son equivalentes, y el total de números de n bits con K encendidos es n sobre K, en donde tenemos n totales, y vamos a agarrar K. Entonces, ahora sí, ¿cómo nos puede ayudar tener esta información? Ahora, en vez de contar los pares malos, podemos contar el total de pares, y sacar el complemento, ¿no? Entonces, ¿cuántos pares posibles existen? Acuérdense que no solo nos importan los pares válidos, después yo quiero saber cuántas maneras hay de generar un número de n bits, con exactamente A bits encendidos. Y pues ya vimos que esto es equivalente a n sobre K, teniendo n bits, y bueno, n objetos, y voy a agarrar A, y lo voy a multiplicar por el otro, que es B. Entonces, esto me da el total de pares posibles que puedo generar, que en este caso, pues son todos los inválidos, y simplemente le voy a quitar el número de pares que sí son correctos, que en este caso, cuando A es igual a B, pues solo es cuando los números son exactamente los mismos. Entonces, el número de pares buenos, simplemente va a ser, pues, la cantidad de números con exactamente A bits encendidos, y un total de n bits, que como ya vimos es n sobre K, teniendo n totales, y A agarrando A, ¿no? Entonces, si yo hago esto menos esto, me da la respuesta correcta, y de hecho lo hace en una complejidad de n cuadrada, porque lo que utilizamos fueron los coeficientes binomiales, y pues esto es suficiente, incluso para todas las subtareas, por lo cual, teniendo esta subtarea resuelta, podemos eliminar el caso de A igual a B, y solo concentrarnos en el caso de A mayor a B o A menor a B, y puedes usar esta solución para todas las subtareas siguientes. Ahora, la subtarea 4 nos dice que n es menor o igual a 200. Entonces, ya vimos cómo se hacía para A igual a B, que era un caso especial, porque era fácil ver que simplemente tenían que ser iguales, cuando los pares sí funcionaban, pero cuando los pares, cuando tenemos A mayor a B o A menor a B, pues no es tan simple contar cuáles son válidos, o cuáles son inválidos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar algunas ideas de las subtareas anteriores? Que de hecho, esto es algo que en los problemas podemos siempre utilizar, o sea, las subtareas, cómo podemos usar las observaciones que ya vimos, y cómo podemos hacer crecer la solución. Y pues aquí había una observación clave, que era, si dos números son iguales, su representación binaria es igual, bueno, esa es la primera. Y si son diferentes, el primer bit de izquierda a derecha, o sea, es decir, el primer bit más significativo que difiere, es el que determina qué número es mayor. ¿Y por qué esto es verdad? Vamos a analizar algunos casitos. Imaginemos en este caso, que tenemos el valor 57 y el valor 50. Entonces en este caso, el 57 es mayor, y aquí tenemos la representación binaria. Vemos el primer bit más significativo que difiere, que en este caso es este, y pues vemos que efectivamente, como este estaba prendido y este estaba apagado, este número fue mayor. Pero podría parecer que esto no funciona, o por qué funciona, y vamos a ver cuál es el peor caso. Tenemos el primer lugar en donde difiere, yo dije que eso determinaba cuál era el mayor. Entonces lo peor que nos podría pasar, era que a partir de ahí, todo sea cero para este número, y todo sea uno para el número pequeño. Pero en este caso vemos que, incluso teniendo puros ceros después, y puros unos en el otro, el valor sigue siendo mayor. ¿Y por qué esto es verdad? Tenemos esta propiedad de que 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, así hasta 2 a la i menos 1, es menor a 2 a la i. O sea, en este caso, aunque yo sume todo, 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 los bits chiquitos, no alcanzan al valor de un bit mayor. No me voy a meter mucho en por qué esto es cierto, lo pueden intentar comprobar, o lo pueden buscar en internet, tiene que ver con, pues, cómo funciona la base 2, pero, pues entonces, con esto podemos ver que siempre, el primer bit que difiere, es el que, el que efectivamente nos dice, qué número va a ser mayor. Entonces, teniendo la subtarea para n menor igual a 200, con esta observación, y el cálculo de dp, o de los coeficientes binomiales de la subtarea 3, podemos idear alguna dp. En este caso, podemos hacer una dp, que sea dp de i a b, en donde sea, el número de pares que fallan, con números de i bits, en donde el primer bit tiene, a bits prendidos, en donde el primer número tiene a bits prendidos, y el segundo tiene b bits prendidos. Si se fijan, para cada bit, si yo lo voy armando, puedo probar, todas las combinaciones posibles, es decir, apagar los dos bits, prender uno y apagar otro, y viceversa, o prender los dos. Si en algún momento, los bits difieren, sabemos que ahí está determinado cuál es el mayor, por la observación que ya vimos, entonces podemos, ya no es necesario seguir buscando, y podemos usar lo que descubrimos en la subtarea 3, de los coeficientes binomiales, para calcular de manera rápida, cuáles, cuántos pares son los que, en ese puntos, harían fallar la estrategia. Como comentario, existen otras soluciones de DP posibles, y con que la complejidad fuera, n cúbica o menos, era suficiente para obtener los puntos de esta subtask. Bueno, un ejemplo de, bueno, de cómo eran las transiciones de la DP, es, yo tengo DP de I a B, y pues siempre, pues voy a hacer el problema un poquito más chiquito, como lo hacen las soluciones de DP, y pues podía, en este caso, no prender nada, prender los dos, o sólo prender uno. Y en ese caso, en estos dos casos, como ya difieren, ya no era necesario, seguir metiéndome a la DP, sino ya directamente, como sé que ya está determinado, cuál es mayor y cuál es menor, puedo parar, o sumar los errores. Por ejemplo, si yo tuviera, números de 5 bits, en donde, el primero tiene 3 bits encendidos, y el segundo 2, pues Karel siempre va a decir que, que el primer número es el mayor, ¿no? Entonces, si yo estoy en este estado de la DP, y enciendo sólo el bit 5 de B, pues ya sé que B siempre va a ser mayor, ¿no? Por lo que, las siguientes cuatro posiciones, ya no importa yo, cómo acomode los bits, siempre va a ser mayor, o siempre van a fallar, ¿no? Entonces, simplemente tengo que ver, cuántas maneras existen, de acomodar esos bits, para sumárselas a la respuesta, ¿no? Entonces, en este caso, si me quedan cuatro posiciones, y utilice uno en B, pues me quedan cuatro posiciones, y uno para acomodar en B, y me quedan cuatro posiciones, y tres para acomodar en A. Por lo que, si yo veo cuántos números existen con esto, y cuántos números existen con esto, y los multiplico, me da el número de fallos que, que crearía, ¿no? Esto. Entonces, ya no es necesario meterme, y ya puedo determinar cuántos fallos existen, y esto me da una solución en N cúbica, ¿no? Ahora, para la última subtarea, y la solución completa, la complejidad de N cúbica es muy lenta, pero, pues, parece que va por bien camino, entonces, había que buscar cómo podíamos mejorar, o optimizar esta idea de DP, y vamos con una observación, que es la última, importante para resolver el problema, que nos dice, si sabemos cuántos bits encendidos hay, antes del primer bit que difiere, se determina de manera única, lo que pasa después del bit que difiere. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tengo un número con 6 bits, en donde a es igual a 3, y b es igual a 2. En este caso, imaginamos que, teníamos bits iguales, bits iguales, que lo habíamos generado con la DP, y en este caso difirió, ¿no? Imaginemos que yo hubiera fijado, que había 0 bits prendidos antes, y yo dije que aquí, iba a ser el primer lugar en donde difería. Entonces, como sé que ya lo que, no, lo que está después, ya no me va a afectar, pues, era lo que estábamos utilizando en la DP, ¿no? Pues era calcular, este cachito. Pero, el, este, por decirlo así, prefijo, lo teníamos que ir calculando, paso a paso en la DP. Ahora, ¿qué pasa si yo determino, cuántos bits encendidos va a haber antes? En este caso, por ejemplo, si yo digo, bueno, el primer bit que difiere, va a estar en la posición, 4, bueno, en la posición 3, de izquierda a derecha. Y, entonces, tengo dos espacios antes. Y también fijo que, que los bits encendidos antes son 1, pues, como yo sé que tienen que ser iguales, no lo tengo que hacer a mano, sino, puedo, o sea, no lo tengo que hacer a mano como en la DP, o irlo recorriendo, o construyendo poquito a poco, sino que igual puedo usar los coeficientes binomiales para decir, bueno, tengo dos posiciones, y solo voy a encender un bit, por lo cual, pues, tengo dos posiciones y un bit, por lo cual es 2 sobre 1, y eso me da el total de maneras, que en este caso son dos, de acomodar los bits antes, ¿no? Y la parte de adelante, igual, la puedo calcular con coeficientes binomiales. Entonces, ya vimos que si yo tengo el bit que, si yo fijo el bit que difiere, y fijo el, cuántos bits encendidos habrá antes, pues ya, las soluciones están determinadas, y las puedo determinar con coeficientes binomiales. Ahora, imaginemos que A es mayor a B. Entonces, ya dijimos que voy a fijar el bit donde difiere el número, y voy a fijar cuántos bits encendidos hay antes. Entonces, imaginemos que hay f bits encendidos antes, y el bit que difiere es el i, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a sumar a la respuesta en este caso? Pues, ¿cuántas maneras de colocar los bits antes hay? Pues tengo i menos un posiciones, antes, y yo dije que voy a aprender o elegir f. Ahora, después, me quedan n menos i posiciones libres, y pues voy a aprender el total que tenía al principio, en a, menos, los que usé antes. Y ahora, las maneras de colocar todos los de después de b, aquí debería decir, nos quedan igual las mismas posiciones, n menos i posiciones después, pero ahora, vamos a tener, el total que teníamos al principio b, menos las que usamos antes, menos 1, porque como fijamos que el bit, que iba a diferir era el i, y en este caso como a es mayor a b, sabemos que si b es mayor, va a hacer error, ¿no? Entonces, pues estas son las maneras que nos importarían, y pues como yo puedo hacer para cada una de estas, puedo elegir cualquier combinación de esta con esta, pues las multiplico todas, o sea, cuántas maneras hay de acomodarlos antes, por cuántas maneras hay de acomodar después en a, y cuántas maneras hay de acomodar después en b, y eso se lo puedo sumar a mi respuesta, tengo que hacer esto para todos los posibles bits que podemos fijar, y para cada uno, pues el total de maneras que, el total de bits encendidos que podría tener antes, ya sea desde cero hasta, el número de posiciones que hay anteriores, y eso me va a dar la respuesta. El caso de a menor a b, podemos ver que es un reflejo de a mayor a b, entonces podemos simplemente, siempre mantener a a como el mayor, y hacer esta solución, y el caso de a igual a b, vimos que, como ya lo habíamos comentado, vimos que ya lo teníamos resuelto en la subtarea 3, por lo cual podemos también tratarlo como un caso diferente, pero esta solución, como vamos a probar n bits, en el cual es donde difiere el número, y para cada uno de esos, pues tengo n opciones de cuántos bits hay encendidos antes, la complejidad es n cuadrada, si ya tenemos precalculados los coeficientes binomiales, y es suficiente para obtener los 100 puntos de este problema. Un par de recursos adicionales, ya saben está el GitHub, en donde pueden ver casos, soluciones, y todo del problema, tenemos el Discord de la OMI, por si nos quieren preguntar cosas, por si se atoran en algún lugar, ahí estamos para ayudarlos, y también están las soluciones redactadas en OmegaOp, para que lo chequen. Y también las soluciones redactadas en OmegaOp.